Música Bueno, hola, hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal Acá estamos en una partida de Player No Battleground Y estamos en... Un video Ah, donde voy, donde voy, donde voy, sería la pregunta Voy a dejar caer a lo último Bueno, estamos en un video que voy a hacer, un video informativo Para avisarles que abajo, acá en la descripción Voy a dejar el Discord Que va a ser el Discord oficial del canal Así se pueden conectar entre todos Ahí, los que sean suscriptores Pueden, no sé, pasarse su información, sus cosas El juego me está haciendo muy mal Muy mal, hace dos o tres días que me da tirones, no sé por qué A ver... Bueno, acá acabemos con gente A ver cuántos quietos y cuántos activos Nos tiramos a la cobrería esta ¿Dónde irían ellos, no? A ver... Las casas son bajas Sí... Galpón abierto Dos galpones abiertos Bueno, esto como que es medio... Medio expuesto todo Gente... Acá al lado mío está No me lo creo ¿Qué saltás? Tonto Eh... Se leí en la cabeza Bueno, salta bien Hay que reconocerlo El tipo Hizo lo imposible para que no le pegara Y estuvo genial Vamos a ver lo que nos tenemos que ir de acá Urgente Porque esos balazos se llaman gente Vamos a meter una botiquín ahora Bueno, la idea es que se vayan Conectando ahí Van a tener un montón de... Ya hay un montón de amigos que están ahí Y bueno, de repente... Yo qué sé... Algún día que se conectan No tienen con quién jugar o algo Ponen en el Discord Alguno conectado Ya hay tiros ahí más adelante Necesito un casco No quiero andar sin casco, por favor Dame un casquito ¿Qué te cuesta? No sé si ven el lag que tengo Bueno, están por la mitad de la ciudad Los tiro Es como que me pega tirones No sé si van a notar en la grabación Pero ve como que va cargando lento Y hacen unos tirones para atrás ¿Le cuesta mucho ver un casco? Un casquito No, es carquéate ahí No me interesa Un casquito Un casquito Un casco Aunque sea el uno No me importa Así estoy ahí A un chilito en la cabecita Y ya está Ahí lo vi Vamos No sé si los vemos ahora Aprovechemos Básicamente lo que quiere llegar Es a la casa que está allá arriba Porque la casa ahí arriba Debe tener mila para todo Ahí viene uno Hola Es bot Cuando ustedes vean que yo me paro así O espero Es porque quiero ver si el jugador es bot Si el jugador no mira así como miro Este Ni siquiera Ni siquiera me había visto Y ya me estaba Se dio vuelta a dispararme Por eso me quedo parado esperando Ahora Como tiré los balazos acá No me conviene ir subiendo la montaña Para la otra casita Tengo gente acá al ladito Claro nada me gusta Es el KBS Voy a agarrar No tengo cargada la empleado Linda moto Para que se vayan Una moto linda Para que se vayan Bueno Tengo dos opciones Bueno yo quedarme ahí Como un tonto Esperando que vaya la moto O ir a buscarlo Voy a optar por la segunda Para mí está en el edificio este grandote Bien Mira por cuatro Mejorando las cosas Para mí está ahí Seguramente campeando Aunque no No está acá No puedo haber subido Y haber dejado todo eso Eso es el blag Que tengo Que me hace que me dé Con todas las cosas Vale Mira por cuatro Acá Bueno miren ¿Dónde estás? Sí Sí Ya Bien No No y 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 Allá... Vamos a hacer... Nomás disparo de allá... Por lo menos tengo una de cada lado... Y no vaya a ser que estoy mirando a uno... Y me la del otro... A ver... No está este... A ver si lo vemos... Bueno... Yo todavía no lo veo... Así que... Si ustedes lo vieron... Los felicito... Tienen una vista bárbaro... Miren... Miren... Aquel me imagino que está en el de arriba... En el galpón de arriba... Pero este tiene que entrar a punto... Bueno... Ese está en el galpón de arriba... Se confirma... Allá va... Fíjate por ahí... ¿Y esto? Ese está en el de arriba... Miren... En el hotel... Fíjate que decía... ¡Déjate una 90ºC! Tres tier 2... Tres tier 2... Tres tier 3... Te veo que toda una angustinada... Tres tier 3... Dos tier 4... Tenemos que interroderar... Tres tier 1... me esta jodiendo y no va a salir bueno dos opciones ahi le viene un bot pero esta mas lejos el mira el por ayer no 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 y hasta acá para acá Gracias. Me queda hacer las 13.14. Está para arriba. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. bot yos ok Tengo tiempo Bueno, no tengo tanto No sé si estás por acá, muestra, hijo de mil putas ¿Por qué me voy a morir acá? No me muestro la puerta, no te creo Mire, mire, mire Pongo la puerta y no me muestro para abrir Qué asco Lamentable No me muestro Ya está, voy a quitar el bote Y hay otro también Todo sirve Vamos a meter uno de estos Esa es la camioneta, la última Que es la que me voy a ir Bueno, esto va a valer porque cierra el punto ya En nada Y me empieza a sacar como loco Pois no, ya está Ah, ya está Tres bebidas Y vamos a poner unas vendas Y nos vamos Vamos a intentar Quizás podamos, quizás no Pero Con intentarlo no perdemos nada Ay, que lejos se ve el punto Dale, camioneta Yo tengo fe en vos Yo sé que vos podés hacerlo Vamos Vamos que llegamos Bueno, como les decía, lo del Discord es para que estén más en contacto Para que puedan Jugar entre ustedes también Hay una cantidad que ya están en el servidor Y aparte que Vamos compartiendo la Estadística Las fotos, las cosas raras La que pasen en el juego, los bugs Opiniones O sea que YouTube no me deja usar la parte de comunidad Porque como YouTube decide Por cantidad de suscriptores Se ve que da eso Empieza a correr el otro Está 510 metros Está 510 metros el otro De día Vamos a poner una Vamos a poner una Si se puede Si se puede Se cae a pego de la camioneta Vamos Vamos Los poderes fielas Tiros Bueno, básicamente llegamos con lo justo La camioneta se viene deslizando por arriba Mía, me está atravesando en este momento Lo volví al lugar Bien Perfecto Ahora me vuelve a atravesar Bien para hacer un poquito de ruido Para que sepan dónde estoy Bueno, la última curación es acá Listo Ya no tengo más nada con que curar Me encajito el uno Para que me den un buen tirito en la cabeza A ver Estudimos la zona Tenemos un minuto 24 Antes de que corra Es esto, por Dios Bueno, como era obvio En el galpón hay gente Creo que vi uno acá En el galpón me va a ver acá corriendo por la montaña Seguramente Bueno, el drop está casi en el lado de la montaña O sea que si cayera Si pudiera subir ahí Creo que tendría chance de que cierre en la montaña El problema es que no tengo ni idea dónde son los otros Capaz que ya hay gente allá arriba ¿Por qué no subiste? Vale, que no te cuesta nada Vamos por acá Tira, tira, tira Quiero subirme a esta montaña ¿Qué queriste? Vamos por acá Bueno, tiros en mi espalda Me gustaría Sé que es una locura Pero Pero nunca se sabe Tira Tira desde el otro lado de la montaña No sé si está arriba Vamos a mirar para este lado Que hay uno disparando O sea, hay uno que se ve Hay un borde de una casita Piedra Y un loquito Agachadito No sé si está arriba No sé si está arriba Wow Atención Ahí está Bueno, como ya sabemos no tengo colaciones Así que ya me dejan una mala para este que está acá abajo Solo tengo una chance 31 segundos Bueno, queda él contra mí Yo voy a ir con la sangre incompleta A la mitad del punto Espero que no esté por acá Se ha movido No, se ha movido, sí No, se ha movido, sí No, se ha movido y ahora nada y me lo tiro bien que mentira bueno, con lag y todo más no pude hacer, discúlpenme en fin dijo Pialín, bueno el video es para ello salí segundo, tampoco estuve tan mal sin curaciones, sin nada que más quieren que haga bueno, hasta acá así que ya saben en la descripción de este video mismo tienen ahí el link para que se puedan unir al grupo Discord y bueno, muchas gracias a todos los nuevos, a todos los que han venido nuevos gracias a todos los que están siempre ahí apoyando con los comentarios a todos los que comparten a todos los que dan like que el like es bueno, es bueno el like porque tengan ganas de subir si no hubiese like a mí no me pagan así que el like es como como mi pago por ahora que ver que les gusta es lo que lo que me motiva a subir videos así que saludos para todos que estén bien que pasen bien abrazo delante se veo se escuche feo porque haces en el cot llevas un tiro inoportuno suscribiste al canal de Conce Sebastián 21 yuno